Lo tiene que hacer Álvarez, servirá, eh bien la hizo para Sánchez, se viene el primero, viene el centro, ¡GOL! ¡Instituto Luisa Sánchez! Abriendo la cuenta a los 43, Instituto Lado, Argentina 0, Sánchez Luisa. A Rodríguez, pena a Jiménez, divide a Mato, hierro, la saca Climaud y ya que viene, ¡Polo! ¡Sagarián, GOL! ¡GOL! 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 ¡Argentinos! ¡Empata Zagarián! ¡Argentinos 1! ¡Instituto 1 a los 22! ¡Zagarián lo hizo! ¡Argentinos! ¡Se va a quedar en primer Argentina! ¡Empata 1 a 1! ¡Mira que lo neutralizando! ¡Argentinos empato 1 a 1! ¡Se queda en Primera División! ¡Gracias!